¡Suscríbete al canal! Rubiola y sarampión son los refuerzos y también tienen vitamina A. Es muy importante que ustedes sepan que son vacunas de aplicación totalmente gratuita. Lo importante es que vayan al centro de salud más cercano al cual puedan asistir porque no tiene ningún costo. O sea, ya queda en nuestras manos el que hagamos o no caso omiso de lo importante que es dar un refuerzo porque definitivamente tanto la polio, el sarampión, la rubiola son enfermedades que a largo plazo tienen muchísimo daño. Y nosotros seremos los responsables de que nuestros chiquitines no se críen bien, no estén bien y no es sino un pinchacito. Es un pinchazo. A la final ni siquiera duela. Tú le entretienes al niño con un dulce, con un juguete y ni siquiera se da cuenta muchísimas veces más. Lo que le asusta es la idea de la inyección. Así que veamos esta nota que hemos preparado como madres de familia. Esperamos que ustedes también la tomen en cuenta. Salud El Ministerio de Salud Pública viene realizando del 5 de mayo a este 16 la campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis, sarampión, rubiola y suplemento de vitamina A destinados a todos los niños y niñas menores de 7 años. Nosotros estamos haciendo una evaluación día a día de lo que está ocurriendo a nivel de la provincia y este momento ya hemos sobrepasado el 45% de la población que se encuentra ya vacunada. Para prevenir enfermedades infecciosas que podrían conllevar a problemas mayores en ese grupo etario, en ese grupo de población y que podrían terminar en muerte. Para el efecto, una capacitación previa fue impartida a jefes de las áreas de salud de la SUAE, coordinadores y enfermeras provinciales, quienes participaron en un taller de importantes puntos. Se ha realizado capacitación de la campaña a las enfermeras responsables del programa ampliado de inmunizaciones, a los jefes y coordinadores de las diferentes áreas de salud y los hospitales, teniendo en cuenta que la provincia está dividida en 10 áreas geográficamente y dentro de las cuales están los hospitales básicos y los centros y subcentros de salud. La campaña se desarrolla ya en las unidades operativas del Ministerio de Salud Pública y su objetivo ha alcanzado una gran concienciación de la comunidad sobre la responsabilidad de salud. Salud. Salud.